Hola, mi nombre es Juan José Hidalgo, me encuentro aquí con el jefe de la Alcaldía de Educación. Cuéntame, ¿cómo crees que ha actuado la gente con respecto a este día? Bueno, yo veo a toda la comunidad del INEM volcada en un proyecto muy hermoso, y es precisamente mostrar todos los talentos que existen en la comunidad educativa. Esta feria se ha convertido en una gran feria y en una gran vitrina para todos los habitantes de Medellín, para que reconozcan a nuestro INEM, para que se den cuenta de todo el potencial que tiene, y lo más importante, que traigan a sus niños y a sus niñas a estudiar aquí. Aquí hay desde niños científicos, desde grandes periodistas, tenemos niños artistas, niños que les encanta la música, y decirles a los papás que vengan, que esta es una gran institución de la ciudad y tiene una enorme posibilidad para que sus hijos desarrollen todos los talentos y toda la comunidad del INEM, profesores, estudiantes, vecinos, los están esperando para que puedan desarrollar acá su proyecto de vida. ¿Cómo ha apoyado la Alcaldía este día y de qué formas? Sí, nosotros desde la Secretaría de Educación, desde nuestra Alcaldía de Federico Gutiérrez, hemos estado muy pendientes del INEM, hemos invitado a padres de familia, hemos sacado anuncios en la prensa, en la televisión, para que la ciudad conozca este gran colegio, para que entienda la calidad de estudiantes que tienen, para que se den cuenta del potencial, y aquí estamos, el secretario y todo el equipo de la Alcaldía y de la Secretaría apoyándolos, y traemos cosas muy importantes, como el tiquete, no solo estudiantil, sino principalmente la tarjeta cívica del Metro, los niños que se matriculen y los jóvenes. En esta institución, les entregamos la tarjeta cívica para que puedan venir desde cualquier barrio, a través del Metro, del Metro Cable, en la mitad de precio, y no tengan disculpas para estudiar en nuestro colegio. ¿Cuál piensas que va a ser la cantidad de estudiantes que se inscriban gracias a este día? Esperamos que sean muchos, pero saben que el INEM tiene más de 1.200 cupos en todos los grados, para todos los niños y niñas de la ciudad. Entonces, la invitación es hermanitos, profesores, directivos, invitan a alguien de su barrio que no esté estudiando, o que quiera estudiar en un gran colegio de la ciudad, y lo traigamos a este gran colegio, que es el INEM, donde van a tener más de 20 posibilidades de escoger modalidades de estudio, desde las ciencias, desde las artes, desde el humano, para ser excelentes, no solo estudiantes, sino ciudadanos de la ciudad de Medellín. Muchas gracias, los queremos mucho, y los estamos apoyando siempre. Muchísimas gracias. ¿Cómo llegaste a entender que esta iba a ser tu profesión, la electrónica? Bueno, esto, empecemos primero, porque al llegar en el INEM, pues, me llamó la atención en la modalidad electrónica, decía, oye, suena interesante para el futuro, una modalidad que realmente puede ser muy importante para defendernos en el día a día, y ya que mencionas eso, pues, en este mundo, pues, es un mundo tecnológico, un mundo para crear e innovar, para poder venderse y enfrentarse al mundo real, que es para generar ingresos. Nosotros tenemos capacidad para tener 6.000 estudiantes, queremos incrementar los cupos, y, lógicamente, con todo lo que ofrecemos a la comunidad educativa, seamos acogidos por los padres de familia, principalmente, que traigan a sus niños y niñas a la institución. Estamos con el respaldo de la Secretaría de Educación de Medellín, de la Alcaldía de Medellín, y de todos los compañeros integrantes de la comunidad educativa.